En cuanto a los controles, se están realizando en el río los inspectores junto con Prefectura Naval Argentina, con personal de Prefectura Naval en el río. Y después en la costa también se realizan controles. Tuvimos, con este caso de depredación, llamémosle, que ocurrió hace este mes, nos reunimos con el director de corrientes, de fauna, y llegamos a unos acuerdos para trabajar en conjunto. Tal es así, realizar las inspecciones en conjunto, también otros trabajos que serían de capacitación a los inspectores, o sea, una serie de puntos los cuales vamos a ir haciéndolos en estos meses. En cuanto a que se formen los cardúmenes, no hay responsables, es algo característico de las especies de nuestros ríos. Pero de la depredación sí, podemos decir que hubieron pescadores deportivos que han sacado más de lo que debían sacar, han transportado también más especies de las permitidas, y bueno, se hicieron actas de infracción, y al hacer el acta de infracción, los infractores tienen 10 días para presentarse en esta dirección y tratar de solucionar ese problema. Pasados esos 10 días, los abogados van a comenzar a hacer las citaciones de los infractores, informándoles el valor de la multa. En este mes se realizaron mayores secuestros en el río, digamos. También tenemos la parte, el interior de la provincia, en el cual se desarrolla mucho la casa deportiva. También hubieron secuestros, pero no tanto.